Mi saludo del día de hoy es para Mairelli. Mairelli es aquella mujer que se entrega por completo, es muy original, tiene una gran habilidad económica, así es que deberías explotarla para que tus rentas sean muchísimo mejores. Eres leal a quien amas. Usualmente todas las personas están a tu alrededor y te aman muchísimo. Eres fiel y muy entregada. Eres una mujer creativa y muy dinámica. También bastante intuitiva. Se puede llegar a decir que eres una verdadera esponja para muchas cosas, que a menudo te pueden llevar por mal camino de su verdadero camino, así es que ten cuidado con eso. Te gusta aprender nuevas cosas, el equilibrio y el bienestar personal. Te gusta mucho el trabajo. No tienes miedo a las responsabilidades, ni mucho menos al agotamiento. Espero que este video te haya gustado. Recuerda darle like. Gracias.